Hola, bienvenidos, bienvenidas nuevamente a un nuevo vídeo de Cubitos Hoy os traigo el tutorial del Pyramid Clover El Pyramid Clover, una pirámide muy entretenida, facilita de hacer Lo veremos enseguida para que vean que se realiza estupendamente Tiene su parte liosa, eso sí, lo puedo decir Pero bueno, el que sabe manejar cubos verá que esto es facilísimo de hacer Si te interesa como vamos a realizar este cubo, quédate que enseguida empezamos ¡Vamos allá! Bien, como ven esto es un Pyramid Clover Es una modificación de un Pyramid, como ven, muy chula Está dividida en varias secciones La sección esta que le vamos a llamar aristas, que son tres Los pétalos, que son tres, y el centro ¿Vale? Yo a esta parte de aquí la voy a tratar como si fuera una arista Los pétalos y el centro Pues así están todas Esto gira muy bien Gira los pétalos del centro y la arista Todos al mismo tiempo Por este lado Por este lado de aquí Y por este lado de aquí ¿Vale? Con este Pyramid se puede hacer Jambling Jambling es un movimiento prohibido en los cubos Pero en este caso se puede hacer Y es un intercambio de piezas Con el Jambling se complica un poquito más Realizar los cubos Pero bueno, este lo hace bastante bien el Jambling Se realiza de la siguiente forma Se gira una pieza Se gira la otra Y ya podemos intercambiar Con esto ya hemos hecho Un pequeño cambio de pieza ¿Vale? Si volvemos a girar Volemos a hacer lo mismo Y así se va modificando Vamos a ir mezclando poco a poco todo Ya le digo que se puede hacer Jambling en este cubo Es muy sencillo de hacer Pero también es lioso Porque se mezclan las piezas tanto Que después no sabes ni cómo resolverlo Pero bueno, vamos a ver poco a poco Cómo se va a resolver este cubito Vamos a ir mezclándolo Se va a deformar un poquito Se van a reír las formas que tiene Tiene diversas formas Pero al final se queda En un cubo Vamos Vamos a ver por aquí Seguimos mezclando Como ven Se van saliendo las piezas Eso es lo que le iba diciendo Se va deformando Y va cogiendo unas formas extrañas Pero esto es lo divertido de este cubo Que de pirámide se convierte en otra cosa Ahí vamos Mezclando bien Y por aquí vamos a mezclarlo Hay que rotarlo bien Para que no se Echen las piezas afuera Y haga un pequeño pop Bueno, yo creo que así ya Lo tenemos bien mezcladito Vamos a ver Fíjense cómo se ha quedado De deformado todo el cubo ¿Ven? Ahí está Ya tiene pétalos por todos lados Echados fuera y todo Vale, como ven Ya está todo mezclado Este es el primer paso A realizar De destrozarlo todo Ahora vamos a hacer Los pequeños pasos A seguir Para realizar este cubito Vamos a ver Primer paso Es Poner todas las aristas De los mismos colores En su sitio Aquí tenemos una roja Tenemos otra roja Y otra roja Ya tenemos El lado rojo El azul Pues tenemos azul Azul Y buscamos el azul Por aquí Ya tenemos el azul Aquí el amarillo Amarillo, amarillo Y amarillo Y el verde, verde, verde Ya tenemos El primer paso dado Segundo paso Vamos a ir Poniendo los pétalos En su sitio Sin importar el centro Simplemente Ir poniendo los pétalos Esto es pura intuición No hay un mecanismo Que digas tú No, pues hay que seguirlo así No Esto es pura intuición ¿Vale? Así que vamos a ir colocando Los pétalos en su sitio Para que vaya quedando bien Vamos a introducir Por ejemplo este Hay que centrarlo bien Para que gire Como ven Gira bastante Bastante mal Si no lo giras bien Vamos a centrarlo bien Es un poco complicadillo De girar Pero al final gira Ahí está Y vamos colocando Ven como vamos colocando Los pétalos Falta un pétalo Que es verde Lo buscamos Ya les digo Que esto es pura intuición Esto es ir Colocándolos Para que vayan Poniéndose en su sitio Ya tenemos Otro aquí Ya tenemos La primera cara Con sus pétalos colocados Le damos la vuelta Y buscamos Los pétalos rojos Aquí hay uno Pues lo vamos a ir guardando Para que se pueda poner Vamos a ver Aquí hay uno Lo podemos guardar Y vamos a ver Esperen A ver Este iría aquí Aquí Vamos a ver Si lo colocamos No sé si se está viendo bien O se está viendo mal Pero vamos a ir colocándolo Vamos a ver Vamos a ver Por aquí Es ir dándole vueltas Hasta irlos colocando Ahora nos queda Este pétalo Siempre buscad La forma de meterlos ¿Vale? Este iría aquí Pues vamos a ver Cómo se podría colocar Lo podríamos colocar Este por aquí Este por aquí Ahora hacemos así Hacemos así Y Hacemos así Y hacemos así Vamos a ir colocándolos todos ¿Vale? Así 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 Y así Nos queda ahora Este pétalo de aquí Que lo vamos a colocar En su sitio Este es más difícil de colocar Vamos dándole vueltas Hasta que se coloque Ahí Ya lo tenemos Ya tenemos Ya tenemos Dos por aquí Y nos queda Colocar Los amarillos Y los azules ¿Vale? Esta es la parte más entretenida La verdad Pero es ir buscando La forma de poner los pétalos ¿Vale? Tenemos ahora Este pétalo Que iría Si lo ponemos esto así Lo enchufamos así Y ya tenemos uno Y nos queda El último pétalo Este pétalo de aquí Vamos a buscarlo Está aquí Pues le damos vueltas Y vueltas Lo introducimos Y le damos vueltas Y vueltas Y vueltas Y como ven Ya tenemos Todos los pétalos Bien colocados Los azules Los rojos Este es el segundo paso Tercer paso Colocar Estos centros bien ¿Vale? Estos centros No van aquí Estos no son centros Esto iría Aquí dentro ¿Ven que hay un hueco? Si se fijan aquí Hay otro hueco Vamos a ver Donde esté metida Esa pieza Está bien metida aquí Esas piezas son estas Entonces Lo primero que hay que hacer Es meterla Aquí dentro ¿Cómo se hace? Pues se busca Una que no esté Que esté el hueco Vamos a ver Por ejemplo esta ¿Ven que está el hueco? Vale Pues lo ponemos Esta pieza Hacia arriba Esta es la que va a ir Aquí dentro ¿Cómo lo vamos a hacer? Bien Cogemos La pirámide Así Tal cual como ven Y vamos a subir Izquierda Subimos derecha Bajamos Izquierda Bajamos derecha Volvemos a hacerlo Subimos izquierda Subimos derecha Bajamos izquierda Bajamos derecha Subimos izquierda Subimos derecha Bajamos izquierda Y bajamos derecha Ya se metió dentro ¿Ven? Ya se metió aquí dentro Ya está aquí Ahora vamos a meter esta Pues lo mismo Vamos a buscar el hueco Este no está Este no está Y vamos a ver Aquí está el hueco ¿Ven el hueco? Esta va a ir aquí dentro Lo mismo Lo agarramos así Y subimos desde aquí La pieza siempre tiene que estar arriba ¿Vale? La pieza que va a ir aquí dentro Arriba Entonces subimos izquierda Subimos derecha Bajamos izquierda Bajamos derecha Subimos izquierda Subimos derecha Bajamos izquierda Bajamos derecha Subimos izquierda Subimos derecha Bajamos izquierda Bajamos derecha Y como ven Ya se metió aquí dentro Aquí está Bien Este es el tercer paso a seguir Ya nos va quedando menos Como ven Ya se metieron Las piecitas dentro Nos queda ahora El cuarto Y último Movimiento Para realizar Este Fantástico cubo Vamos a ver cuál es Bien Este es el cuarto Y último Paso Y es Colocar bien Los centros Para colocar bien Los centros Es igual Al de colocar Esa piecita Que van aquí En las esquinas Pero esta vez Si aquí hay un amarillo Y aquí está el azul Este va a ir aquí Y este Va a ir aquí ¿Vale? Se van a rotar Con los movimientos Que vamos a hacer Este iría aquí Y este aquí Si estuviera esto así Se iría El verde Al azul Y el amarillo Al rojo No nos vale El que nos vale Es este Porque este amarillo Se va a ir Al centro amarillo Y este azul Al centro azul ¿Cómo lo vamos a hacer? Pues nos vamos a mirar De frente así Estas dos piezas Que se van a intercambiar Se pone así de frente Y esta de aquí Este centro Lo vamos a girar Ahí Hasta que el pétalo Que habíamos intercambiado antes Quede en el centro Así que lo giramos A media Y ahora sí Hacemos los mismos Movimientos de antes Que sería Sube izquierda Sube derecha Baja izquierda Baja derecha Tres veces Sube izquierda Sube derecha Baja derecha Baja derecha Otra vez Sube izquierda Sube derecha Baja derecha Digo Baja izquierda Baja derecha Y Recuperamos Como ven Ya se cambiaron Las dos piecitas Y esta sigue mal No pasa nada Ahora vamos a hacer lo mismo Con estas dos piezas Que nos quedaron Esta va a caer aquí Y esta va a caer aquí Se van a intercambiar Como lo hacíamos Esta que está bien La giramos A mitad Que el petalito Que está aquí dentro Quede En el centro Y volvemos a hacer lo mismo Sube izquierda Sube derecha Tres veces Ahora Vamos a colocar bien el cubo Que se rota bastante Baja izquierda Baja derecha Sube izquierda Sube derecha Es difícil a veces De cuadrarlo Baja Y baja Y ahora ya Por último Vamos a hacer El último movimiento Que era Sube izquierda Sube derecha Baja izquierda Baja derecha Y recuperamos Y como ven Ya hemos realizado El cubo Pues bien Ahí ha terminado ya Este cubo Tan fantástico Hay que tener paciencia Girar bien los movimientos Porque si giras mal El cubo La verdad que Te puede hacer pop Es cuestión de Buscar bien el giro Pero es un cubo Muy entretenido Como vieron Sencillito Pero a la vez Si no manejas bien El cubo Puede hacerte pop Hay que girarlo bien Para que gire Estupendo Es un giro Muy muy suave Lo único que hay que buscarle El punto justo De la unión De cada corte Porque si no La achafamos Y nos puede hacer pop Pues bien Hasta aquí El tutorial de hoy Espero que les haya gustado Les den un buen like Y nada Un buen comentario También me vendría bien Que lo dejaran Ahí en la caja De comentarios Y desearos Una feliz fiesta En estas navidades 2020 Pues nada Nos vemos En un próximo vídeo Chao ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!